El sonido del shofar está sobre la tierra y está llamando para una santa convocación el 26, 27 y 28 de febrero de 2010 es el tiempo del ayuno de Revolución Estéreo es el tiempo de Revolución Estéreo no lo vaya a perder venga con nosotros vamos a orar y ayunar juntos lo estaremos esperando